La Presidenta me ha convocado para una tarea en particular, donde yo voy sin beneficio de inventario, con todo lo que tengo, con una formación, con una forma de comunicar en particular. Si buscan otra cosa, buscan a otra persona, no me buscan a mí. Con lo cual, entiendo que la Presidenta ha querido que estuviera yo expresando lo que expreso desde afuera, como gestión de gobierno, desde adentro, y bueno, yo me siento muy feliz. Cuando era pibito y empecé a militar a los 14 años, soñaba con ser un cuadro político, que me respetaran como cuadro político. Y creo que eso es el sueño que se me cumple, porque yo en todo caso me preparo para poder tener esa capacidad de presentar o de elaborar una estrategia para comunicar de la mejor manera que pueda lo que tengo como gestión de gobierno. Y bueno, si eso no es un cuadro política, no sé qué es un cuadro política. ¿Te vas a presentar para las PASO, para Presidente 2015? Por supuesto, sí. Por lo menos hoy tengo esa idea, después te cuento. Yo vivo para la política, no vivo de la política. Vivo para la política. Entonces trato de darle lo mejor que tengo. Es un peronista de ley, es un gran conocedor, un tipo muy estudioso, la verdad muy didacta también, y que sabe transmitir el pensamiento del general Perón y va a Perón de una manera muy clara. Ya su anterior libro de sonceras, que reedita las sonceras de Jauretche, y este otro son dos obras que todos los peronistas tienen que leer. Nos sentimos apoyados por el peronismo a nivel nacional, que es lo que necesitamos aquí en la Ciudad de Buenos Aires, principalmente para seguir trabajando y seguir abriendo puertas de cara a los vecinos, en una ciudad donde muchas veces nos cuesta penetrar la gran contención mediática que tiene el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y a nosotros desde la militancia nos cuesta mucho. Pero vamos justamente a redoblar ese esfuerzo y a seguir trabajando con los vecinos, que es lo que más nos gusta y lo que más queremos.